El tejido ha estado ligado a la historia de las culturas indígenas como una columna vertebral de las mismas. En el hilo, en las chaquiras y en semillas, las mujeres han encontrado este arte. La manera de contar y salvaguardar su historia en un lenguaje que, aunque es bello, pocos llegan a comprender. Yo viendo nomás a los abuelitas que tejían, por ejemplo, mi suegra se levantaba a las 3 de la mañana, siempre, después de tomar el agua y usas, siempre ella tejía. Entonces yo veía ahí y seguía aprendiendo. Y de ahí, y a los restos de las compañeras, algunos lo mismo viendo, mismo aprendieron, a otros hemos enseñado así. Agua Cuarmi comprende de 28 mujeres y dos hombres, una asociación organizada para crear accesorios coloridos, como aretes, pulseras, collares, cestos, recuerdos y ollas de barro. Todos con materiales de la zona y otras adquiridas. Aquí tenemos este hila huasca que existe en Matapalo. ¿Así la llaman? Sí. Entonces con estos materiales hacemos canastas, hacemos sombreros, entre otros. También existen otros materiales como achangahuasca, tazahuasca, pero aquí ahorita no lo tenemos porque ese está un poco difícil para encontrar. Aquí también utilizamos material con hoja de morete. Aquí lo ven, y también pitahuasca, es una planta, entonces de ahí lo sacamos. También hacemos, con semillas naturales mismo, hacemos coliares, con estas hacemos coliares, con estas también, con estas semillas pequeñas, hacemos manillas y así otros más. Edlita Tanguila adquirió conocimiento de tejidos de su abuela. Ahora comparte su destreza a sus compañeras. Además, sus hijas también van aprendiendo de a poco. Es importante porque para conservar la naturaleza, el medio ambiente, porque con este material, esos son, como es cuando ya termina, esos no se quedan ahí, esos quedan abonos, cuando ya se pudren, en cambio el plástico, eso sí, no se pudre. Este emprendimiento se ubica en la comunidad San Francisco de la Parroquia Cotundo de Archidona. Las pueden encontrar en la página de Facebook como Agua Guarmi. Y no duden en apoyar a emprendedores de Napo. Administración 2019-2023. Rita Tunay, prefecta de Napo. ¡Gracias!